Si alguna vez has jugado a las muñecas, puedes tener este sueño más fácilmente. Es una señal de que quieres volver a la infancia. Te sientes cómodo cuando eras un niño. Sin embargo, si este sueño viene así, debes saber el significado de este sueño. Las muñecas muestran una profunda conexión con la inocencia y la pureza. También podría significar deseo y familia. Si quieres saber más sobre lo que significa una muñeca en determinadas situaciones, dependerá de la forma de la muñeca. Soñar con ver una muñeca. Cuando sueñas con ver una muñeca, esto significa una profunda nostalgia por la infancia. Puedes ser más reflexivo acerca de cómo quieres volver a tiempos más simples en la vida. Si la muñeca está viva, simboliza tu deseo de cambiar. El sueño expresa la pasión de que quieres ser otra persona. Cuando quieras salir adelante en el trabajo o quieras tener la vida que siempre quisiste, este sueño puede llegar. Si te sientes incómodo en un sueño, muestra la necesidad de huir y evitar problemas. Soñar con sostener una muñeca. Cuando sueñas con sostener una muñeca, esto muestra tus inseguridades sobre tus acciones. No tienes confianza en lo que estás haciendo. Ayudarías si tuvieras la confianza para poder desarrollarte en la vida. El sueño también representa la inocencia y la madurez. Ayudarías si evitaras conversaciones infantiles e innecesarias. Soñar con comprar una muñeca. Cuando sueñas con comprar una muñeca, esto tiene un significado perfecto. Es un sueño que muestra nuevas oportunidades en el futuro. Recibirá las ofertas que desea, como un aumento de sueldo. Soñar con muñecas de trapo. Cuando sueñas con muñecas de trapo, es señal de pureza e inocencia. Todavía tienes algunos recuerdos de la infancia que refrescan tu mente hasta ahora. Ten cuidado porque otros pueden usar esta cualidad para engañarte. El sueño también muestra que debes ser un poco cauteloso. Soñar con jugar con muñecas. Cuando sueñas con jugar con muñecas, esto muestra una cosa perfecta. Este sueño es divertido e incluso puede ayudar a calmar los nervios. La visión de jugar con muñecas también significa éxito en tu familia. Es una señal de que su relación tiene todo para desarrollarse. Y este es el momento adecuado para comunicarse porque otras personas lo entenderán más fácilmente. Suscríbete para más videos.